Va a haber gente que esté de acuerdo, gente que no, tú sabes, según el punto de vista de cada quien. Pero eso es lo importante, tener todo tipo de público que se interese por verte, le guste o no. Claro, porque no hay comentario que no aporte, ¿no? Así sea positivo o negativo. Definitivamente, pero es que también, mira, cuando tú me preguntas a mí, ¿cuáles son tus defectos? Pues yo te diría, ninguno, porque los defectos me los encuentra la gente. Para mí yo soy perfecta. Claro. ¿Tú sabes? Bien dicho, ¿eh? Te voy a robar esa frase, señoría. Pero te la regalo, mi amor. Muchísimas gracias. O sea, yo te miro a ti y te digo, no tienes ni un defecto. Pero puede venir un envidioso que le moleste esa voz tan encantadora que tienes en el micrófono a través de la radio y te encuentre defectos. Entonces tú vas a decir, perdóname, pero me tienes envidia, bebé. Ay, oye, y qué padre que también utilizas todo de una forma tan positiva, tan peculiar también. Y qué padre que están estos proyectos también, que viene lo del podcast, que estás con tu podcast. Vienen cosas interesantísimas, ¿eh? Que mi manager no me ha dado permiso para hablar. Oye, ¿y cuándo te vamos a ver en televisión nuevamente? En televisión haciendo qué sé yo. O sea, en plataformas actuando. Actuando, bueno, pues mira. No sé. La gente te extraña, el público mexicano te extraña. Lo que pasa es que me han hecho algunas invitaciones y... La verdad me da... 56 años, levantarme a las 5 de la mañana para estar en foro a las 6 de la mañana, terminar el llamado a las 12 de la noche, una de la madrugada, dormir 3 horas y vuelve para atrás al otro día. Y luego ya sabes que eso es como un nido de brujas. Claro. Ahí adentro, la envidia, la competencia, el... No, no, no. Yo no estoy pa' eso, ya mío. Ya yo digo Tim Marín de dos pingüetos y esto... Oye, ¿y si llegan un día y te dicen, Niurka, bioserie tuya? No, no, todavía tengo mucho que vivir para hablar o dejar plasma a una bioserie. Aparte, hay un gran problema con esto de las bioseries. A ver. Las barnizan demasiado. Les ponen demasiado oropel, ocultan demasiado la información verídica, la que genera polémica, la que expone la cosa buena y cachonda. Se quieren hacer los decentes, los inmaculados, lo que todo está justificado y no es cierto. Son una partida de mustios todos. ¡Guau! El día que yo haga una videoserie... Sin pelos en la lengua. Como debe de ser, si vas a enseñar, enséñate desnuda desde el alma, desde las entrañas, desde los latidos del... ... ...